Hola, ¿qué tal amigos y televidentes de TVCuta Plus y TVCuta.com? 4 y 25 de la tarde nos encontramos desde el Parque Santander ante la presencia del precandidato a la presidencia en el año 2022, Gustavo Petro. Vemos el cuadrón de seguridad que hay, en la presencia de ellos el equipo de cabineros, el equipo de caninos, de la policía. Vemos también la guardia campesina del Catatumbo apoyando la presencia del senador del Partido de Colombia Humana, Gustavo Petro. También otras entidades de seguridad privada, está también la presencia de la policía metropolitana de Cúcuta. A los alrededores del Palacio Municipal, la alcaldía de San José de Cúcuta, pues se encuentra con vallas, cerrado, pues ante esta visita. Ustedes también podrán comentar qué piensan. Los comentarios los estaremos leyendo a través de este en vivo y en directo. Pues ustedes pueden ver acá la guardia campesina del Catatumbo, que viene en apoyo al precandidato a la presidencia, Gustavo Petro. Ellos están acá, son los de chaleco azul, está la policía de carabineros, la policía metropolitana de Cúcuta. Los caninos tienen un cordón de seguridad, empresas de entidades también privadas de seguridad. El candidato todavía no se ha presentado al lugar. Ya estaremos allá con el público para que ustedes puedan observar. También hacer un contexto de lo que fue la visita de este candidato. Hace tres años, se espera que no hayan disturbios ante la presencia de él como pasó hace tres años en esta misma localidad. Vamos a mostrar el panorama a esta hora de la tarde. También les recuerdo la lista de precandidatos que hay para la presidencia de la República de Colombia para el año 2022. Están inscritos el actual senador del Partido de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien se encuentra de visita en la ciudad de Cúcuta, Alejandro Gaviria, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Germán Vargas Lleras, que se vuelve a lanzar nuevamente como precandidato. Humberto de la calle, Alejandro Chávez, Alejandro Chávez, Alejandro Chávez y Jorge Enrique Robledo. Recordemos que la visita del actual senador Gustavo Petro, él ya se había inscrito a la presidencia en el año 2010 y en el año 2018. Y lo vuelve a hacer nuevamente, cantando a sus inicios, estaremos leyendo también sus comentarios televidentes. Ya pasó la participación a todos ustedes en este en vivo y en directo. Bueno, nos acercamos a la tarima, están todos a la espera de que llegue el precandidato a la presidencia del Partido Colombia Humana. Este es el panorama a esta hora de la tarde, siendo las cuatro y veintiocho de la tarde, compadre. Y lo vemos los eslogan acerca del partido con artistas. Nos acercamos poco a poco. ¡Hasta la tarde, bienvenida, bienvenida. Muy bienvenida a todos ustedes, que se encuentran en este evento de una lunita lunera. Mi casca del mera, un torrido de la lucha de Ixijá. Miradadadirada, miradadadira, miradadira, sirá. Moja el frito en tu diente, brotan las semillas. Medicina sana, cura al alma, sirá, siente y sana. Berguianes, hubo acura, siente y sale Desde el becar hasta el norte de Pachamama Berguianes, hubo acura, perdón es hubo acura La ira, 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 la presencia del amor La ira, 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 la presencia del amor La ira, 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 la ira Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video